Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de fútbol, sí, así es, en un nuevo gameplay de fútbol vamos a hablar sobre la formación, o bueno, una formación dedicada a contrarrestar el ataque al aro, así es, puesto que es una formación muy ratonesca, muy de ir para atrás, muy de ir a buscar resultado, el empate, o buscar la contra letal, muy de replegarse atrás, asolapadamente, no, agazaparse defensivamente, y obviamente es un estilo muy defensivo, cosa que no estoy de acuerdo yo, por lo que traigo aquí, o intento con este gameplay tratar de contrarrestarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Al rival, al tener la defensa muy atrasada, he puesto 3 MO, sí, 3 MO detrás de mis dos delanteros, cuestión que estos dos delanteros de arriba, preocupan a su defensa ratonera, que siempre va a estar replegada atrás porque es contraataque largo, y por lo tanto, estos tres monstruos van a tener libre albedrío para poder hacer y deshacer en el área rival, ¿ya? Eso sí, eh, en este caso preciso, aquí el Apargizum, del GMC, porque no tenía, este, como es omnipresente, quería que se active su estilo de juego, pero la táctica es contra ese MO, ¿qué, gente? Sí funciona, ¿ok? Recomendaría este creador de juegos, este MO, eh, Rossiki, Nkunku, Musiala, eh, All Modric, creador de juegos, ¿sabes? Y los dos MO, uno puede ser jugador de huecos, y el otro se gustan omnipresente, pero también jugador de huecos para que se sume un poquito más al ataque por las bandanas, ¿ok? Y al final termina jugando un 4-2-4 por momento, entonces, veamos, ¿qué tal Funko? Empezamos el gameplay, un poco, como estoy acostumbrado a esta táctica, este intento, ¿no?, de contrarrestar el contraataque largo, el rival hizo y deshizo, en los primeros minutos, pero después me fui acoplando, ¿no? Como verán, mis MO, al tener mucha actitud defensiva, se repliegan en la defensa, entonces apoyan ahí a defender, miren, ahí ven, miren cómo baja mi Gleman, miren quién es esa calcita rosa, cómo baja, ayúdala a la defensa. Procuren que sus MO, si van a jugar con varios MO, sean muy veloces y tengan bastante repliegue defensivo, ¿no? Bueno, o por decirlo así, actitud defensiva, o dedicación defensiva, que es el término de atrás. Falta. El rival dominando los primeros minutos, y esta es la primera jugada del rival. Intento yo, manipular al arquero para distraerlo, y al final, le sirve, porque le pega al palo donde yo me estaba, me estaba alejando, ¿no? Me cayó, mordió en el anzuelo. Ok, vamos a ver, nuestra primera jugada de ataque, porque el rival los primeros minutos dominó, yo, hasta el minuto 30, no había hecho nada, así, gente. No había hecho nada, así que, vamos a, mi primera, este, jugada ofensiva, que llega más o menos al minuto 30, porque acá, minuto 25, intento combinar por la banda, y no me salto. Pero en el momento que llegué por primera vez, ya el juego se emparejo. Digamos también que me estaba acostumbrando en la táctica. Ahí va para Yisou, y toca la pelota con Salah, miren, ahí. Error, ¿no? La mandé por arriba, tal vez era por abajo. Me damos la repetición, esta es una contra perfecta. ¿Por qué? Porque su lateral se ha abierto mucho, su modo defensivo acaba mal parado, su central está saliendo localmente. Y miren mi, como mi jugador de hueco Griezmann, mi M.O. jala una marca. Estos dos están marcados por esto, y este queda libre. Entonces, toco el balón con Embar, y aquí, ¿qué es lo que pasa? Mándole la pelota por arriba. ¿Por qué? Porque este central es muy bueno, Rubén Díaz. Entonces, Konami tiene un, un tema con lo de fuerzas centrales, que están muy OP. Un saludo para ese MCD, roto, que juega solo, que solamente lo usa a los bajos, que vieras, que tú le mandas el pase corto, y estira la pata como dos metros, como dos metros de estirar la pierna, e intercepta. Ante ese temor, de típico de división uno, le mandé la pelota por arriba, pero bueno, no contaba con que iba a hacer ese movimiento, de roto ser, pero bueno. Entonces, que pensar en el momento, y ahí, llega mi primera jugada, clara de gol. Le meto, con el botón morado, el pase morado, doble círculo, para el centro raso, el centro raso, es doble círculo gente, y encima le metí morado, con el fin de que, el Griezmann, al ser el jugador de hueco, le gane, ¿no? Pero al final, mente es interceptado, por Rubén Díaz. En este momento, ya por fin, había emparejado el juego. A veces creo, si armas bien tu jugada, y el juego piensa, que fue una opción clara de gol, empiezan a emparejar las cosas, ¿no? Ahí. Ahí era esperar. Esperar para hacer el 2 contra 1 con Griezmann, pero bueno, son cosas que en el gameplay, a veces, por apurado, no te salen, pero ahora que los ves en repetición, sí puedes hacer la jugada. Ahí va Neymar, pica el espacio, y ahí otra falla. Acuérdense que estamos jugando con un MSD, 3 CMO, y dos delanteros. Uno de los delanteros, tiene que ser el segundo delantero, un MSD, porque en mi caso, Neymar, y tiene que tener buen pase, porque para esas jugadas, ¿no? Neymar queda solo, para habilitar a Salame, y a Saboles, pero como tiene un pase horrible, la manda a cualquier lado. Si bien Salah, ¿no? Está adelantado y todo eso, pero, eh, no sé, ni siquiera pudo quedar adelantado bien, porque el pase fue desastroso. Entonces, tiene que tener buen pase, su segundo delantero, ¿ok? Y tiene que ponerlo a DSD, para que se repliegue, y se conecte con los otros 3 MO. Un dato importante, es decir, los preferidos, creador de jugadas, señuelo, o segundo delantero, pero, más que todo, que tenga buen pase, ¿ok? Digamos, vamos al primer gol, ahí estamos dos otra vez, contraatacando, porque estamos bien. Cuando el rival atacaba, acá tengo mis 4 defensas, 3, 4, mi MSD, que retrocede, porque es medio Q, 5, y mis 3 MO, que se repliegan, como si fueran MSD, que todos tienen buena dedicación defensiva. Intercepto con, el lateral, recupero, y armo mi jugada. Ahí, tema que Salah, es zurdo, con la derecha no le pega bien, y bueno, termina interceptando el arquero, pero, punto importante, nos acercamos al minuto con Nami, así que este corner era valioso, teníamos que sacarle el máximo jugo posible, así que veamos que pasó. Fase corto, con el MSD, super cancel, centro raso, y gol, para ti. No es una jugada, fácil, porque he usado varios botones, primero, he seleccionado a mi MSD, para que vaya, se pega al carril, al carril, por la banda, y, este, lo he usado, el super cancel, para que, para que, para que el rival, si está interceptando, con el botón de bloquear, quede mal parado, y una vez recién, ya cuando, el rival, ha perdido taladamente, el control de sus jugadores, porque, este famiño, creo que vean el movimiento, que hace famiño, se va por un lado, lo deja solito a Neymar, y gol, así se negrita, hay que ser preciso gente, en esa jugadita, los nervios fallan, y gol, justo aparte, también, que el minuto 44, así que el efecto Konami, por ahí, pudo haber ayudado un poco, el minuto Konami, creo, segundo tiempo, otra vez, mis alakas a goles, porque tengo que, tener un, un fork, que se desmarque siempre, vale, falta ahí, ese de medio escudo, el rival, tenía un zon, que a veces, me, ahí, me drileaba, e intentaba hacer jugaditas, pero, yo estaba atenta, ahí con mis defensas, aquí, me viene un centrito, el rival, salgo mal, es algo mal, es que, el problema de esta táctica, que a veces se repliega mucho los MO, y terminas jugando como si fuera una especie de 7, 1 o 2, algo así, entonces, es difícil salir, no tocando, zoom, ahí está, mi L.I. luchando todas, otra vez, ahí, salimos con Salah, mi Salah siempre el punto de salida del equipo, punto de, por la velocidad, por el cielo, contra las rejas a goles, ahí, intercepto la pelota, muy bien, defensivamente impecable, en estos minutos, y otra vez el Salah ahí, picando el espacio, y yo lo veo ahí, 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 ¿sabes lo que le falta para Yisun? Falta pase bombeado, pero está bien, le pegué, mira, pero le pegué no tan débila, o sea, tranquilamente un Bacon, un tipo con más de 90 y tantos, en pase bombeado, así de llegar la pelota a Minerimar, que está por acá abajo, pero bueno, Salah se la, el Parísun se la mandó a Salah, pésimo control de Salah, un desastre total, luego cambios, gente, otro dato importante, antes de cerrar el video, siempre traten de cambiar sus centrales, los centrales se cambian, y a veces, muchas veces los rivales, tienen jugadores chetados en la delantera, y encima con super refuerzo, traten siempre de, cambiar los centrales, por lo menos uno, ok, para que no sufran tanto, con esos delanteros chetados, con super refuerzo, bien gente, y eso fue más o menos el partido, tratando de buscar una táctica, que contrarreste, el contraataque largo, y espero, les haya servido, más o menos, como fue el gameplay, como transcurrió, como funcionó, mucho, los M2 son muy importantes, porque tienen que, servir tanto en ataque, como en defensa, y tener un delantero, cazagoles, para que te ayude, en las salidas rápidas, y muy veloz, y mucha aceleración, eso fue, otra vez a la, otra vez a la mina, y una otra serie de salida, ahí mi lateral, no sé por qué, pero siempre queda libre, mi Bergomi, ¿qué te Bergomi? y viene Salá, plin, que de margen, malo que está, a veces poco acompañado, y Salá no es un buen pasador, malo, no me gustan los centros, de París, personal, si fuera otro juego, con más pase bombeado, o más técnica, para esos pases, el resultado, hubiera sido escándalo, pero bueno, eso fue todo gente, nos vemos, hasta la próxima, no se olviden, dejar su servirle, like, y suscribirse al canal, chao, chao, no se olviden dejar su like, intentando buscar, contrarrestar, contra ataque largo, chao.